... Alguien dijo sobre ella, no es hombre ni mujer, sino un ser que piensa. En efecto, yo creo que esa frase cumple a la perfección con las expectativas depositadas en esta mujer romántica que amó tanto como escribió y que desde luego no fue olvidada como ella y llegó a intuir en alguna de sus cartas, sino más bien ahora, en pleno siglo XXI, las vanguardias más progres, las feministas y la gente de bien reivindican la figura de Georges Saint. Escribió más de 140 novelas, innumerables artículos periodísticos, obras de teatro, cuentos. Georges Saint fue sin duda alguna una gran agitadora cultural en el siglo que la vio nacer, el XIX. Su nombre verdadero era el de Amandine Aurore Lucie Dupont. Ese era el nombre de Georges Saint. Georges Saint fue un apelativo, fue un pseudónimo que utilizó cuando ya se integró de forma decidida en los ambientes culturales. Vino al mundo el 1 de julio de 1804 en la ciudad Luz, en París. Era hija de un oficial del ejército napoleónico, un hombre entroncado con la familia real polaca, era pariente de Augusto II. Pero este oficial napoleónico había tenido amores con una campesina francesa, de origen humilde, aunque su familia había venido a más por modo de los acontecimientos agrícolas. De ese amor nació Amandine, Amandine Aurore Lucie Dupont. En aquel tiempo las tropas napoleónicas se enseñoreaban de buena parte del continente europeo. Eran momentos de gloria para Napoleón Bonaparte y para su inmensa cohorte de mariscales, oficiales, soldados, guardias jóvenes. Aquellas tropas que sometieron a un examen muy riguroso al resto de Europa darían buen rendimiento hasta 1815. Pero una vez finalizada esa era de Napoleón, llegaban otros tiempos para la vieja Francia. Y desde luego que Amandine se iba a incorporar a esas inquietudes, a esas corrientes, a esas convulsiones posteriores a la revolución. La pequeña Augor pasó su infancia en una granja propiedad familiar, bajo la tutoría de una de sus abuelas, en Noan, una bella localidad a pocos kilómetros de París. Y en esos años la verdad es que Augor fue muy feliz, absolutamente feliz, porque su abuela nunca la sometió a estrictos condicionantes educativos. Creció libre, salvaje y supo entender la naturaleza, supo entender el amor, algo que marcaría decididamente sus rasgos personales, su encendida personalidad, su carisma. A Augor iba a dar mucho que hablar, y aún más tras completar su formación, su escasa formación académica, en un convento de París, donde leyó cuantos libros cayeron en sus manos. Una formación autodidacta, pero inusual para una muchacha en aquella época tan masculina, tan machista. En aquel tiempo entró en contacto con los grandes clásicos universales, y se embebió del ambiente romántico que cubría Europa. Y por supuesto, el amor también llamó a su puerta, a su corazón, y fue muy pronto, la verdad, porque en 1822, cuando apenas contaba 18 años de edad, ya se casaba con el varón Casimiro Doudemont. Este matrimonio, dicen los exégetas ficticio, sobre todo, pues se prolongaría unos años, en los que Augor paseó por las calles de París, enfundada en sus vestimentas masculinas. Sí, desde bien pequeña le había gustado ceñir la indumentaria del hombre, y montaba a caballo, actuaba, y fumaba unos puros enormes para asemejarse a sus homólogos masculinos. Lo cierto es que Augor era revolucionaria en sí, tenía un comportamiento excéntrico, y amaba con pasión, con absoluta pasión. Un año más tarde, de su matrimonio, nacería Moguis, su primogénito, su querido hijo, al que amó hasta la locura. Moguis era, desde luego, motivo de todos los cuidados, motivo de sus desvelos, y la verdad es que incluso después, como veremos, también fue motivo de la discordia. En esa década de los decimonónicos años 20, Augor frecuentó las primeras tertulias literarias, y se dejó acompañar por grandes hombres de su tiempo, grandes intelectuales, y a muchos de ellos amó con locura. Dicen los biógrafos que incluso con el consentimiento de su marido, el varón Casimir Dudeban, No debía tener mal carácter Augor, porque hizo gala, a lo largo de su vida, de magníficas amistades. Por ejemplo, el escritor Honoré de Balzac se contaba entre sus predilecciones, y también el músico Franz Litz, quien años más tarde le presentaría a Frédéric Chopin. Pero también se carteó, con las grandes mentes del momento, con, por ejemplo, Alejandro Dumas, o con Gustave Fauré, el autor de Madame Bovary, un hombre al que adoraba. Y de cama en cama, de tertulia en tertulia, de callejuela en callejuela, la entonces amandina, Augor, se dio a conocer, se dio a conocer al gran mundo, a la cúpula intelectual francesa. Conoció hombres muy interesantes como Jules Sandov, de quien, dicen, tomó el nombre Sandov para su seudónimo habitual, George Sand. En compañía de este y de otros, comenzó a confeccionar sus primeras obras literarias. En ese sentido, cabe comentar que las primeras que llegaron de la hornada de la Sandov fueron el comisionista, o uno delicioso llamado Rosa y Blanca. En 1828, nació su segunda y definitiva hija, Solange. Con Solange siempre tuvo una relación difícil. Nunca sabremos bien por qué, pero tanto madre como hija nunca llegaron a entenderse. Encendidas disputas entre ambas féminas y, bueno, pues un momento agrio que aconteció en años posteriores, cuando ya Jules Sandov se relacionaba con Frédéric Chopin. Algo difícil, algo difícil. Como compleja era su relación con el varón, con el varón Casimir Udebán, tanto que en 1831 la pareja se separaba. Después de unas tremendas discusiones, después de unos febriles desencuentros, la pareja optó por la separación. Cinco años más tarde, llegaría el tan ansiado divorcio. Para ese año de 1836, Jules Sandov, ya era conocida como Jules Sandov, se prodigaba en múltiples eventos culturales y sus novelas de tinte romántico no paraban, no paraban de llegar. La verdad es que en un número abundantísimo, cumpliendo también con los requisitos de la época, en ese siglo XIX se escribía mucho y bien. Y Jules Sandov no desentonó con los aires culturales que cubrían Francia en aquel momento, en un momento pre-revolucionario. Y no podemos olvidar que Jules Sandov siempre se implicó en la vida política de su país. Fue una ferviente defensora de la Tercera República. Y con sus escritos, abonó, sembró el campo para la inminente revolución de 1848. Pero antes ocurrió algo muy, muy significativo en la vida de Jules Sandov. Nos encontramos en octubre de 1836. A buen seguro que ya se conocían desde tiempo atrás. Pero en ese día, Franz Lied, el gran amigo de Jules Sandov, presentó a esta ante un muchacho, pues con aires de dandy, con aires de altísima educación, que había nacido en Polonia en 1810, tenía pues 26 años de edad, seis menos que la Sandov. El nombre de este muchacho, músico por más señas, era Frédéric Chopin. Chopin representaba lo más elevado de la música en aquel tiempo. Un hombre virtuoso al piano y también autor artífice de gran número de composiciones. Su familia polaca, aunque el padre era de origen francés, había procurado por el muchacho la mejor instrucción musical posible. Y ya por entonces, con tan solo 26 años de edad, hacía gala de esos alardes musicales y de su profundo conocimiento de la música. Chopin reconoció más tarde que cuando conocía a Jules Sandov, se sintió raro, que no sabía muy bien cómo actuar. Incluso comprobamos en algunas biografías, cómo esta relación que fue cuajando, que fue fructificando con el tiempo, pues fue casi una relación maternofilial, porque Jules Sandov le cuidaba, le mimaba, le daba toda suerte de atenciones. En aquel año de 1836, a Chopin aún no le habían diagnosticado la terrible tuberculosis que a la postre acabaría con su vida. Pero ya pasaron el siguiente verano juntos en Noam. Noam, junto con Maurice, fueron las grandes obsesiones, las grandes maravillas para Jules Sandov. Su retiro campestre era ineludible cada verano y el amor a su hijo Maurice. Ya como antes hemos mencionado, la relación con Solange no fue tan fértil. Pero Chopin, bajo el amparo, con el amor de Jules Sandov, crea sus mejores obras. El piano se encendía cada vez que Chopin miraba a los ojos de su amada. Y llegaban las sonatas, llegaban los claros de luna, los preludios. Una de esas uniones magistrales que nos da la historia. Tuvieron casi 11 años juntos. Veranos en Noam y en 1838, ya quejado de esa enfermedad con una debilidad manifiesta, Chopin va al médico. Y éste le recomienda pasar el invierno en la bonanfible Mallorca. Allí a buen seguro recuperará fuerzas y vigor para volver a componer, para volver a ejecutar magistrales conciertos. Y así ocurrió. En ese invierno de 1838, Jules Sandov, con sus dos hijos, Maurice y Solange, acompaña a Frédéric Chopin en ese medio retiro en Mallorca. El lugar elegido para pasar el invierno es la Cartuja de Valdemosa. Serán unos meses complicados porque lejos de los pronósticos médicos, en Mallorca ese invierno la climatología se cebó, se cebó en exceso, con frecuentes tormentas, lluvias que calaban hasta los huesos, y frío, mucho frío, todo, todo impropio para un tuberculoso, para reposar. Chopin no lo pasó bien y encima, por si fuera poco, su querido piano no terminó nunca de llegar. Aún así, 24 preludios se componen en esta etapa, en esta escasa etapa. La propia Jules Sandov va a escribir uno de sus libros más afamados, un famoso Un invierno en Mallorca, donde no dejaba, por cierto, todo hay que decirlo, no dejaba muy bien a la población autóctona, a la que tildó de ignorante o ladrona. Esto todavía se lo recuerdan a Jules Sandov con pesar en Mallorca. Yo creo que fue una relación rara y que no hubo entendimiento por ambas partes. Pero en aquel tiempo, en Mallorca, el sonido de las composiciones de Chopin comenzó a sonar, comenzó a evocar otras épocas, y aún hoy en día se sigue recordando en la cartuja que un tal Chopin pasó por allí, para orgullo de todos. El 13 de febrero de 1839, la pareja y los hijos de Jules Sandov abandonaron definitivamente Mallorca, rumbo a Barcelona y de ahí a París. Llegan novelas de gran confección, como Indiana o Valentín, obras que empiezan a dar a conocer al gran mundo a Jules Sandov, una mujer que sigue en la cima, que sigue siendo reconocida por sus coetáneos, que sigue aferrada a sus cigarros puros y a sus vestimentas de hombre, y que da, por supuesto, mucho que hablar y ofrece grandes sesiones culturales a sus amigos. Y hay que decir que estos amigos adoran a Jules Sandov. Sí, excéntrica, una mujer mundana, pero también de profundas convicciones intelectuales y muy, muy aferrada a su siglo y a lo que representaba para Francia. Cuando estalla la revolución de 1848, han ocurrido muchas cosas en la vida de Jules Sandov. Antes hablábamos de la difícil relación con su hija Solange. Bueno, pues en 1846, 1847, Jules Sandov ha discutido, ha discutido con su hija. La disputa llega a la práctica separación de ambas mujeres. Y Frédéric Chopin toma partido por Solange, mientras que Jules Sandov hace lo propio con Maurice. Maurice también estaba enfrentado a Solange, había tomado esa determinación de estar al lado de su madre. Madre e hijo eran uña y carne, y desde luego Solange parecía que sobraba en aquella familia. Y por eso Chopin quiere estar al lado de Solange. Bueno, pues este enfrentamiento, este choque, este versus de esta historia, esta pequeña historia familiar, provoca, es una de las cosas, pero yo creo que la fundamental, provoca la separación de Jules Sandov y Frédéric Chopin. Esta acontece en 1847. Para entonces el músico polaco está muy enfermo. Está sumido en la tuberculosis, apenas puede ofrecer conciertos, ofrecer también enseñanzas. En 1848, la situación en Francia, en esa Francia revolucionaria, pues despeja de alumnos las aulas en las que impartía su magisterio Chopin, y éste tiene que ir a Londres para ganarse la vida allí. Pero estaba en pésimo estado, y por ello decide regresar a Francia, donde fallece, muy joven, con 39 años, en octubre de 1849. Jules Sandov, acaso arrepentida por haber dejado a su gran amor, intenta ver a Chopin en el momento postrero de su vida, de su existencia. Chopin mantuvo la dignidad hasta el último minuto. Dicen incluso que cuando agonizaba, cada visita que llegaba a su casa, pues era recibida con todos los honores, y que él incluso trataba de incorporarse para dar un fuerte apretón de manos y unas palabras de ánimo ante los gestos de desolación que contemplaba. En aquel tiempo le cuidaba a su hermana Ludovica, recién llegada de Cacovia, de Polonia, y hay una escena poco grata, y es cuando Jules Sandov se presenta en el domicilio de Frédéric Chopin, dispuesta a hacerle una visita. Acaso una última mirada, unas últimas palabras, un abrazo. Pero Ludovica, sabedora del daño que le había ocasionado a su hermano con la separación, pues impide que Jules Sandov visite al músico. Tan solo se deja a Solán, a Solán visitar a Chopin, y es casi el último segundo de la vida del músico polaco viendo a Solán, a la que había considerado casi su hija. Chopin murió rodeado por sus amigos y recibió los máximos honores, las grandes distinciones del momento. Francia sabe como nadie enterrar a sus muertos. Yosan, pues devastada por la muerte de Chopin, uno de los pocos hombres, aunque tuvo muchísimos amantes, pero fue uno de los pocos hombres a los que amó con certeza, pues Yosan decide retirarse a Noam, decide abandonar la vida pública, también muy desalentada por la revolución, por cómo había ido la revolución, ella era republicana, pero supo de inmediato que aquella revolución no funcionaba. Y en Noam también da inicio a una suerte de libros, escribe de forma compulsiva, se refugia en las letras, acaso el escape propicio para su alma inquieta, y en su agrícola Noam da lustre a un sinfín de obras, también teatro, también hizo borales de teatro, y muchos artículos políticos donde contaba su forma de entender la vida social, la vida política de Francia. Y tuvo a muchísimos seguidores, el propio Gustave Flauguer, el autor de Madame Bovary, se carteó con ella de forma incesante, hay incluso un libro de las epístolas de Yosan con sus amigos, y es muy curioso, luego diremos una frase para finalizar, que da también sentido a la personalidad de Yosan, y fueron unas palabras dirigidas a su amigo Gustave Flauguer, las que nos llamaron la atención, luego las contaremos. En 1855, con los 50 años de edad cumplidos, ofrece al mundo una visión de su vida, historia de mi vida. Es una autobiografía, yo creo que importante en la carrera literaria de Yosan, porque ahí nos muestra su pesar por determinados acontecimientos, su visión del amor, los hombres a los que amó, y con la pasión que les amó, también su relación difícil siempre con los hijos, y sobre todo su posicionamiento ante el mundo, ante el mundo machista. Ahí seguía con sus vestimentas masculinas, fumando sus queridos puros, nunca sabremos si por gusto, o simplemente llamar la atención, o provocar comentarios. Pero recibía con frecuencia la visita de sus grandes aliados, de sus grandes amigos. Por allí se veía, los mencionados a Alejandro Dumas, a Norio de Balzac, a todos estos grandes que hicieron de Francia, pues un epicentro de la cultura universal. Yosan, sin duda alguna, era la favorita, era la idolatrada, la querida, la respetada, respetadísima por las élites intelectuales. Y siempre soñando con un mundo mejor, con una vida mejor para los suyos, para sus contemporáneos, y con una proyección para Francia, que sin duda alguna la merecía. Ahí estaba el gobierno de Napoleón III, las guerras internacionales, descubridas por Francia, la emperatriz Eugenia de Montijo. Sobre todo ello, opinó George Sand. Polémica, criticada, pero como ya os digo, absolutamente adorada George Sand. El 8 de junio de 1876, no había cumplido aún los 72 años de edad, George Sand murió víctima de una oclusión intestinal. En ese momento estaba rodeada por sus nietos, sus queridos nietos. Fue desde luego un final digno para una gran mujer. Y esa frase que le envió a Gustaf Logué, ahora la diremos. En esa carta, en una de sus últimas cartas, le decía, Querido amigo, albergo la sospecha de que dentro de 50 años estaré olvidada. Incluso, creo que nadie se acordará de mí. Es lo que ocurre en las leyes de las cosas prioritarias. Y yo nunca me he considerado nadie prioritario. Pero sin duda, a George Sand le debemos agradecer muchísimas cosas. Muchísimas. No sólo su ingente obra literaria, esas 140 novelas, las obras teatrales, los artículos de opinión, los cuentos. Hizo cuentos deliciosos, la verdad. Yo creo que la aportación esencial de George Sand es que nació para dar sentido a la música de uno de los genios musicales más grandes que ha visto la historia. Seguramente, sin George Sand no podríamos hoy valorar tanto a un tal Frédéric Chopin. Y es por ello que desde aquí le rendimos homenaje, le damos las gracias y la dejamos tranquila en Noam, escuchando la música de su amado. Nada mejor que eso. En Onda Cero, la rosa de los vientos. felizахватal, Gracias por ver el video.